Bueno, aquí estamos de regreso, pues nos acompaña este gran paisajista de nuestro país, Pedro Pablo Méndez, que no solamente se destaca porque él es un gran artista, sino porque viene de toda una tradición familiar. Han sido premiados tus familias, son todos artistas, y después le traigo la sorpresita. Vamos a ver, cuéntame ya. Bueno, sí, nosotros vinimos de una familia que somos, éramos seis hermanos. En la época en que éramos seis, no sabíamos que íbamos a ser todos pintores, porque yo tenía un hermano que murió, que tenía 24 años, que era un tremendo dibujante. Él se murió a los 24 años, para mí era el mejor de todos. Pero el hermano mayor que pintaba de hobby, que estudia arquitectura, medicina y eso, él era el que prácticamente nos inspiró en los años 70 y pico. Nosotros, cuando estábamos en el campo, él llevaba algunas de sus obras a la casa, y para nosotros, wow, era un genio ese tipo. La cierta es que después, cuando vine más o menos en el 85, nosotros nos fuimos, mi hermano y yo, a San Francisco de Macorí, a estudiar en Bellas Artes. No hay ninguna tradición en mi familia, y es así. Bueno, ya que estás hablando de familia, pues no podemos dejar de mencionar un personaje muy importante. El Benjamín. El Benjamín de la familia, que es tu hijo, Jonathan. Sí. Señor Jonathan, es un artista plástico, desde los dos años está haciendo obras, tiene cuatro años actualmente, no pudo venir en esta ocasión, pero van a ver algunas imágenes. Y, sencillamente, ha causado sensación, por su trabajo, por lo bien que él, pues, plasma sus colores, la difusión de sus matices, y ha sido entrevistado inclusive para Estados Unidos. Sí. Claro. Le gusta ese apoyo que le estás dando a tu hijo. Eso es tremendo. Mire, vamos a hacer una quilla. La quilla es donde se amarra el cable que va adelante y la vela que va adelante. Porque nosotros vamos a hacer, en este caso nosotros estamos haciendo un velero, no una yola. Ahorita parecía una yola. Sí. El velero lleva vela. La yola es con remo. Bueno, entonces, vamos a ver, porque aquí yo voy a poner las velas que van adelante, y es importante que usted siempre primero haga una mancha, una mancha del color, ¿verdad? En este caso, yo lo hice directo del color que tenía en la mano. Pero, lo ideal sería que siempre usted trabaje con un color frío, el color de sombra, y luego que usted le pone la luz. Eso es, porque es más fácil, se ve mucho más técnico, y es mucho más profesional que usted haga la sombra primero, antes que la luz. ¿Y por qué? Porque la sombra siempre se hace, siempre se hace con colores fríos, usted lo sabe. Entonces, si usted pone luz encima de sombra, se ve mucho más elegante que usted ponga sombra encima de luz. Se puede hacer de la otra manera, porque tampoco no es una regla que es así, obligatoria, no. Usted puede hacerlo. Pero, por ejemplo, usted quiere ver una idea. Usted agarra y pinta un fondo frío, haga sus dibujos de un bodegón o de lo que usted quiera, y entonces, dibuje la sombra, trabaje la luz y deje la sombra de las frutas, deje el mismo fondo que el fondo que usted tenía. Para mí sería genial y mucho más rápido. Bueno, como es genial este trabajo que estás haciendo, vamos a ver ya rápidamente cómo se va terminando la vez. Ustedes van a ver las imágenes ya en acción. Quiero agradecerte, pues, Pedro Pablo, que has dispuesto este tiempo maravilloso para hablarnos de ti, de tu familia, de toda tu trayectoria maravillosa, y de plasmar, pues, tu arte para nuestro público, que yo sé que va a estar muy, muy contento y satisfecho, pues, por lo que has explicado, todos estos detalles, que un gran maestro, pues, solamente, con toda esa práctica, puede dar. Bienvenido siempre. Si nosotros estamos en la Escuela de la Marina, para lo que quieran, y no pueden venir donde ti, eso es lo que están de aquel lado, ¿verdad? Exacto. Lo que están de aquí, vengan a aprender aquí. Ok, entonces, dime, ¿a dónde pueden ir a clases contigo? Yo soy director de la Escuela de la Marina de Guerra, donde estamos allá hace siete años, y básicamente las personas que van allá son gente que no pueden pagar, ¿no? Apadrinada por la Asociación de Esposas Oficiales, o sea, yo soy de cerca de los atilleros navales, que está por ahí cerca, ¿verdad?, de los Mamey, detrás de la base naval. Yo soy de cerca por ahí, y no puede venir aquí a aprender pintura de Soraya, los viernes de 2 a 6, a 5, prácticamente. ¿Hay algún teléfono? Hay tres profesores, sí. Ustedes llaman a la Marina, al 593-5900, y buscan la extensión de Adeoma. Adeoma es la Asociación de Esposas, que apadrina la escuela, y ellos le van a dar allá. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Pablo. Seguimos entonces con el desarrollo de nuestro programa. Esto es Atelier de Armas. 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 Atelier de Armas.